Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Curarme la herida yo quisiera La herida de este corazoncito Para yo volver a enamorarme Para así querer otro amorcito Curarme la herida, poquito a poquito Mi corazón sangra, ay Diosito mío Curarme la herida, poquito a poquito Mi corazón sangra, ay Diosito mío Mi corazón sangra, ay Diosito mío Cúrame la herida Heridas del corazón por culpa de una traición De una mentira Curarme la herida yo quisiera La herida de este corazoncito Para yo volver a enamorarme Para así querer otro amorcito Curarme la herida, poquito a poquito Mi corazón sangra, ay Diosito mío Curarme la herida, poquito a poquito Mi corazón sangra, ay Diosito mío ¿Por qué me enamoré De tu falso amor? ¿Por qué me ilusioné Para llorar por tu amor? ¿Por qué me enamoré De tu falso amor? ¿Por qué me ilusioné Para llorar por tu amor? Somos los soñadores del amor Para bailar, para gozar, para vacilar ¡Tonta la noche! ¡Sigue zapateando señora! ¡Mostina Postillón! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Oye, Raúl de la Cruz! ¡Esa es la Pascua Dita! ¡Domingo Cortés, Nelly Palomino Y su pequeño Héctor! ¡Se baila, se baila! ¡Se goza, se goza! ¡Contigo, contigo! ¡Chinita Bonita! ¡Eternamente agradecido a nuestra patria! ¡Perú! ¡Taki Perú, el canto del Perú! Continúa en esta mañana musical, por supuesto amigos, con Taki Perú ¡Contentos de poder recepcionar a los artistas que trabajan con Taki Perú y a los que vienen por vez primera! Estamos con la Chinita de Yaoyos, por supuesto Flor de María Cortés, tiene un nombre muy español Y bueno, pues presente en esta mañana musical desde Yaoyos ¿Cómo estás Chinita? ¡Bienvenida a Taki Perú! ¡Buenos días! ¡Buenos días señor Rildo! Bueno, gracias por la invitación y por apoyar a los artistas ¡A jóvenes que van emergiendo en el canto peruano! ¡Tienes un añito en la música! ¡Eres de Yaoyos! ¡Eres paisana de la Yaoyinita de Oro, Doris Ferrer! ¡Así es! ¡De Anita Santibáñez! ¿De quién más? ¡De Katy Marín, Flor Pileña! ¡De Katy Marín! ¡Qué bonito! ¡Canta! Hace un mes atrás estuvo aquí en Taki Perú Un saludo para ti Katy Y bueno, pues estamos en esta mañana musical Los Soñadores del Amor Es el marco musical que te acompaña Así es, así es Se han quedado durmiendo los Soñadores del Amor Y bueno, tiene ya una producción en audio y video ¡Contentos de recepcionar! El 17 estamos en un evento Trabajando contigo 17 de septiembre Entonces, Chinita Invita a que vean Taki Perú Y a que te vean a ti A través de las redes sociales A través de todos los medios de comunicación Donde te promocionan Así es, bueno, quiero saludar también Que nos pueden visitar vía internet Estás en el Youtube también, ¿no? Así es, como la Chinita de Yaoyos Flor de María Bueno, y también saludarle a la gente de Juliaca Y la gente de Arequipa Y mis amigos de Huancayo también Y la gente de Yaoyos también Claro que sí Y por si acaso recomendarles Para quienes de repente no tienen el servicio del cable Ustedes pueden chequearnos también En la www.canalalfa.tv Solamente haces clic en televisión en vivo Y por supuesto ahí nos puede ver En cualquier parte del mundo Y mucho mejor en cualquier parte De nuestro querido país Un saludo especial para Argentina Siempre nos ven La familia Izquierdo La familia Rojas La familia Sarazú Allá en Buenos Aires, Argentina Sintonía total con Taki Perú Sobre todo los fines de semana Como en esta mañana musical Estamos saliendo Muy bien, Chinita Cúrame la herida Es el tema con que nos hemos iniciado Quiero que des personalmente Toda la información Sobre tus contactos Tus teléfonos Tu Facebook Todo lo relacionado Para que la gente Se contacte contigo Bueno, en el Facebook Nos puede encontrar Como la Flor de María Cortés Postidón La Chinita de Yaoyos Y en el YouTube Ya dijiste igual, ¿no? Sí Y los teléfonos Bueno, al 940-21-1463 Y hay otro teléfono también, ¿no? El 986-796-539 Por si acaso Los teléfonos están en pantalla Amigos, respalden al artista joven Que lo único que hace Pues es representar a su tierra Hacer sus propios Su propio ingreso Su propia iniciativa Y nosotros lo estamos respaldando Aquí en Taki Perú Tu despedida, Chinita Presentando este tema Que dice Amigo Bueno, para toda la gente Que nos ve Que nos están viendo en esta mañana Así es el tema, amigos Para todos ustedes Y por supuesto Aquí en Alfa Televisión Con tu programa Taki Perú El Canto del Perú De Robert de la Cruz en el arpa La dulzura La voz romántica La voz romántica La voz romántica De la chinita de Yauro Flor de María Amigo 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 Ya no me interesa Lo que diga la gente Siendo borracha Por tu amor Amigo Amigo Ya no me interesa Lo que diga la gente Lo que diga la gente Siendo borracha Por tu amor Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Tomaré hasta morir Por tu amor Por tu amor Por tu amor No me interesa No voy a arreglar To llagón Voy a margarlos Money Amigo Todo mi cariño No voy a arreglar Con tu amor Ya no me interesa Ya no me interesa lo que diga la gente, si ando borracha por tu amor Amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, si ando borracha por tu amor Tomaré hasta morir, tomaré hasta morir Zapatevito, pero con ganas corazón, ay, ay, ay Zapatea, 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 pisa, pisa chinita Oh Jaime, gózate, gózate, gózate corazón, así Ritmo y sabor, con los soñadores del amor Toma Para Carmencita, Rocío Quispe, por Chocos, toda la vida, eso sí Que bonita que estás, Ros de María Así somos las neoyinas Música 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 Música